La colaboración entre las instituciones, el Ayunamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación, también la Universidad y lo más importante, la participación de la sociedad civil en un proyecto que está llamado a ser fundamental y clave dentro de la oferta turística de la provincia de Jaén. Estamos hablando de casi 30.000 visitantes en el año pasado, en una de las paradas más importantes de viaje al tiempo de los iberos, que se ha convertido, pretende convertirse en un elemento diferencial de un territorio, la provincia de Jaén, que apuesta por convertirse en referente del turismo de interior, del turismo de naturaleza, del turismo cultural. Por lo tanto, quien quiera ver lo mejor del arte ibero de España tendrá que venir a la provincia de Jaén y, por supuesto, visitar Cástulo. Mi primera visita como presidente de la Diputación a esta parada, a esta importante parada, donde he podido comprobar la situación en la que se encuentra, el centro de visitantes, y también, como no, las obras que estamos acometiendo en la mejora de la carretera que accede desde la carretera de Olor Vasco, Pedro, hasta Cástulo. Hicimos una importante raqueta que colaboró a la seguridad de los visitantes, y ahora, en este momento, nos encontramos en ejecución de una carretera que permitiera el acceso normal con vehículos, con turismo, con autobuses, a este magnífico en clave. Yo creo que nos podemos sentir especialmente satisfechos del esfuerzo de las Administraciones y de sus consecuencias desde el punto de vista, en primer lugar, de la cultura, de la puesta en valor de nuestro patrimonio, pero también lo que va a suponer desde el punto de vista del empleo y de la economía en un territorio que tiene problemas, que tiene dificultades, pero que el turismo hoy ocupa una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto y, sin duda, si seguimos apostando por elementos diferenciales, ese peso se puede incrementar de manera sustancial. Yo quiero felicitar a los que están al frente del proyecto, a Marcelo Castro, a todos sus colaboradores, pero fundamentalmente a los casi 400 voluntarios y voluntarias que cada año vienen a trabajar con la ilusión que le ponen y viendo a ver qué se va a encontrar, y que, entre otras cosas, pueda dar como consecuencia ese magnífico mosaico, el mosaico de los amores que vamos a tener la oportunidad de ver ahora más despacio. Hablando de un producto turístico singular y, como cualquier producto turístico singular, tenemos que apostar por lo que venimos desde la Diputación Provincial trabajando en los últimos años y es la campaña Conoce tu Tierra. Nos vamos a visitar Galicia, vamos a visitar Madrid, hacemos un esfuerzo y nos vamos ciudadanos que van a Grecia, que van a otros países cuando tenemos un rico patrimonio dentro de nuestra provincia y, además, lo tenemos al alcance de nuestra mano, a una hora, a dos horas, en coche. Por lo tanto, creemos que visitar Pear de Becerro, la tumba de Troya, o irte a Cerrillo Blanco o a Pajarillo, o acercarte a Saldía Quemada y, por supuesto, acercarte a Cástulo, está al alcance de cualquiera, con un poquito de gasolina y un bocata hecha al día y puedes disfrutar de este magnífico patrimonio con el que contamos en la provincia de Jaén. Y, al mismo tiempo, convertirnos en los grandes embajadores, en los grandes promotores de un patrimonio que, sin duda, es singular, es singular y que tenemos la suerte de tenerlo al lado de casa. Conocíamos Cástulo desde hace años y conocíamos perfectamente el potencial que tenía, pero también somos conscientes que no se veía. Y que llevemos dos años, que tampoco llevamos una eternidad, trabajando en las excavaciones en Cástulo con una cierta continuidad, pues nos ha llevado a que se vea. Ese mosaico ilustra lo que pensamos, las expectativas que tenemos respecto al sitio. Y lo hace visible. Estamos haciéndolo visible. En la estrategia de conocimiento del conjunto arqueológico corresponde a una fase. Nosotros estamos recuperando y contribuyendo a recuperar el centro de la ciudad romana, que en el futuro será el centro de atención de nuestros visitantes al punto de redistribución. Pero nuestro proyecto sigue a medio plazo. De manera que abriremos otras ventanas, por supuesto, a los iberos. Este centro está dentro de esa… es una parada dentro de esa ruta y habrá que recuperar el urbanismo ibero. Hay zonas en la ciudad donde eso será factible. Hay que recuperar en otro momento la conexión de la ciudad con el río, porque es uno de los elementos más singulares que tiene, ¿no? No debemos olvidar que era el último puerto del río Venti. Y otros muchos hitos que nos ayuden a acercarnos a los 3.000 años de historia que tiene Castro. ¿Cómo somos nosotros? El sur. Esa es la trayectoria histórica de la inmensa mayoría de las ciudades del sur de la península. Lo único que ocurre es que en la mayoría de los sitios arqueológicos tenemos encima la ciudad moderna y contemporánea. Ahí está Marroquíes Bajos, en Jaén, justo en el área de crecimiento donde hemos vuelto en el siglo XXI a construir. En este caso lo que tenemos es una suerte que finalmente el proyecto de repoblación en época cristiana fracasó y una dehesa ocupó el lugar de la ruina y la protegió. Por eso salen también las cosas, ¿no? Porque también ha estado largamente protegida. Que estamos ante una ciudad, aunque la selva que tenemos delante nos pueda remitir a otra imagen distinta y que es una ciudad compleja. Estamos llegando en un momento en el que debemos ser conscientes que nuestra historia ha sido larga y ha tenido mucho cizá a lo largo de ese camino. Hay monumentos que son más puros y hay otros que son complejos, como este, que se resisten a que lo entendamos. Bueno, pues es nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.